...dea. Observamos la bandera nacional de Paraguay, pero ¿cómo? Desangrándose. Ciudadanos piden para la masacre, basta de asesinar campesinos. Paraguay 2012, recordemos que fueron 11 campesinos los que fallecieron en junio de 2012 durante la remitida de las fuerzas del orden nacional en los terrenos en Marina Cuey, en Curuatí. La propiedad de estos terrenos están siendo disputados entre el Estado y la familia del fallecido empresario y senador del Partido Colorado, Blas Riquelme. Mañana, al parecer, si se va a llevar a cabo la audiencia, estaremos atentos para brindarles toda la información. Recordemos nuestra pregunta del día que publicamos en nuestra cuenta en Twitter, arroba Conexión Pérez Sur. ¿Cómo recibiría usted al Papo Francisco de su país? Algunas de sus respuestas...